Hola que pasa gente Buena gente, no Oh, gente Se me dio el aire, veo tiempo No se que tan bien suene el micrófono Pero debo de decir que hoy es 1 de marzo 1 de marzo, creo que si es marzo Y también debo de decir que También debo de decir que Pensaba que hoy era 28 de febrero No recuerdo El 28 de febrero Es algo bastante extraño Hoy que me desperté Y hoy me desperté más tarde de lo habitual Lo que podría decir que estuve dormido Más de un día La verdad no creo El último video que tengo subido es del 27 de febrero Creo que ayer andaba dudando si subir un video o no Pero ya soy profesional Soy pro Llegué a la liga de los pros Nivel pro Nivel pro 2 Y también debo recalcar que Los dados Legendarios Con temática Del evento De las bestias Del tigre blanco Hay solo dos formas de obtenerlas Que yo sé De las que Yo Creo que sé Una es comprándolas Usando dinero No dinero del juego No la divisa del juego Sino dinero 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 Y llegando a ser El pro de los pros Entre los pros Rango nivel 9 De profesional Te regalan uno Nada más uno 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 Cupete de dados Legendario Creo que solo es uno No creo que O son los cuatro No sé Si está Llegar a nivel 9 Soy nivel 2 Me faltan Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Rangos Para llegar ahí Y claramente Ya está más difícil Los únicos dados Legendarios Que puedo obtener Son los del juego Que son estos Y estos son los que Puedo obtener Uno Si llego a nivel Profesional No sé que tan bien Suene este micrófono Del celular Xiaomi Redmi Note 8 Patrocinador No es cierto Pero si no sé Que tan bien suene El micrófono Pero les he escuchado Videos De hace Siete años Y suenan Medio curiosos Su audio No míos Debo recalcar Y los únicos dados Que puedo Conseguir aquí Son estos Estos no Estos cuatro De abajo Los cuatro De abajo No Estos de arriba Así Y no sé Si ahorrar O gastármelo Para conseguir Algún dado Vamos a intentar Comprar 2500 Vamos a comprar Un paquete A ver que nos sale Creo que esta Nos asegura Un dado Legendario Debo de decir Que No sé Qué tan buena O qué tan mala Suerte tengo Para que me salgan Los dados Legendarios Que tengo Repetidos En las recompensas De objetos Ay miren Un nuevo dado Aumenta el daño A la velocidad De ataque Y HP En un 5% Cada vez que un aliado Dice Es derrotado En un radio De dos celdas No sé Qué tan Buenos Sean los dados No sé Si sea yo El que no sabe Usarlos Porque al final Este juego Es un juego De estrategias No es un juego De Habilidad Que también La estrategia Es una parte De la habilidad Buenas Llevo Un puntito Partido De liga Usa un modo En el que Ocho Deezers Luchan Entre sí Para convertirse En el último En pie Gan hasta 60 Diamantes Y llevadas De cofres Segundo Clasificación Vamos a entrar En esto Desconozco Cómo funciona Me están poniendo Con puros pros Por cierto A lo que quería Llegar Con esto Es que Si ven A gente De nivel 9 Sin Dados De temática Es porque Los compraron O sea Le metieron Dinero al juego Le metieron Dinero al juego Por ejemplo Este con el Dado De León Y este con Dado de Fénix Es porque Le metieron Dinero al juego No sé Qué tan buenos Puedan ser Los dados Que tengo Yo La verdad No lo sé Aquí Vamos a pelear Contra Diferente Gente Debo recalcar Pelear Contra Diferente Gente Vamos a pelear Contra Diferente Gente Con Diferentes Habilidades Puede que Me eliminen A la Primera Bueno Perdí Treinta Diamantes XD Aquí tenemos Al Snooper Al Snooper De aquí Esto es La anterior Mano Que tenía Este vato Ponemos Esto Acá Ponemos Esto Acá Ponemos Esto Acá Este Cuánto Rango Tiene No Tiene Mucho Lo ponemos A ver Qué tal Nos va Creo Que Dónde Era Aquí Están Los puestos Por aquí Podemos Ver Quienes Van Perdiendo Nosotros Estamos Aquí Ante Penúltimos Se Le Está Rifando Mi Dado Del Juicio Sobrevivimos A Este Le Ganamos Vamos Bien Ayer Ayer vi Un video En el que El vato Que ganaba Estas Partidas Se Iba Le daban Cinco Puntos Por eso Lo estoy Jugando Le daban Le daban Todos los Puntos Si quedaba En primer Lugar Tenemos Esto Aquí El rango De este Está Más O Menos A ver Vamos A poner Esto Por Acá Creo Que Este Me Puede Ganar Puede Que Lo Derroten Es la Última Vida Que Le Queda A Él 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 Es el Único Con Una Vida Si Si Me Gano Le di Otra Oportunidad Lo Malo Es Que Ahora Ya Solo Tengo Una Oportunidad Yo Venimos Por Acá Ponemos Este Dado Aquí Vamos A seguir Mejorando Este A ver Que Tal Creo Que Pierdo Diría Que Voy A Perder Si Voy A Perder Esta Partida Uy Está Difícil Si Perdí Por El Sniper Que Tiene Acá Este Es El Que Me Ganó Hace Hace Poco Tiempo Hoy Y Perdimos En Que Lugar Habremos Quedado Creo Que En Séptimo Uy Séptimo Vamos Echarnos Otra Vamos Echarnos Otra Partida Vea Creo Que Voy A Tener Que Cambiar La Técnica Con Con El Dado Que Tengo Ahora El Dado Que Tengo De De Absorber Almas Absorber Almas Ah Le iba A Poner En Partida Liga No En Esta Pero A ver Su Rango De Esta Cosa Es Este Ponemos Esto Aquí Ponemos Esto Aquí Ponemos Esto Aquí A ver Que Tal Va Esta Cosa Está Rotísima Es Uno De Los Dados Que Yo He Visto Que Están Más Rotos Me Están Ganando Señores No Voy A Perder De Los Dados Normales Que Están Más Rotos Activa El Efecto Especial Según El Número De Solar Este No Es Aumenta El Daño La Velocidad De Ataca Y HP En Un 5% A De Un Aliado Dice Es Derrotado En Un Rai De Dos Celdas Según Lo que Entiendo De Esta De Ese Dado Es Que Mientras Más Dados Spame Más Fuerte Se Va A Volver Dentro De Este Rango Así Que Vamos A Llenar Este El Tablero De Dados Que Estén Al Rango De Ese Vato Y A Ver Que Tal Se Nos Da Creo Que Es Un Muy Buen Dado Por Las Estadísticas Que Tiene Y Por La Vidad Que Tiene No Sé Yo Diría Que Si Si Lo Mejoramos A Top Se Va A Ver Y Al Final Hace Juego Con Mis Dados Del Solar Y El Lunar Por Eso Les Digo Que No Sé Qué Tan Buen Sea No Sé Qué Tan Buen Sea Qué Tan Buen Sea Mi Pack De Dados No Sé Qué Tan Buen Buen Pack Sea Pero Creo Que Está Bien Creo Que No Está Tan Mal Pero Si Está Porque Ya Bajo Un Montón Ponemos Esto Aquí Ponemos Esto Aquí Y Ponemos Este Aquí Este Vato Ya Tiene Su Mejorado Al 5 Yo Todavía Lo Tengo Al 1 Anual 3 Como Les Decía Vamos A Intentar Spamear Dados Cerca De Su Rango De Este Para Conseguir Mejores Bonificaciones Sobre Nuestro Dadito Y Y Perdimos Algo Curioso Es Que En Esta Modalidad En Esta Clasificación No Te Bajan De Rango Como En El LoL O En Otros Juegos Creo Que En El Archer También Pasaba Te Dejan En Ese Rango No Se Si Te Bajan De Rango Al Nivel 2 Me Parece Algo Muy Bueno Pero En Este En Este En Este No Te Bajan De Rango Cuanto Sin Importar Cuanto Pierdas Ya Después Veré En El Video Si Pude Haberlo Hecho Mejor O No Vamos A Poner Esto Aquí Los Que Tienen Francotirador Siempre Ponen Sus Dados Ahí Y Este Dado Es Que Es Difícil Saber Cuál Es La Mejor Forma De Ponerlos Por El Rango Pero Bueno Vamos A Intentar Ponerlo Ahí A Ver Que Tal Va Y No No Llega Va A Ser Un Round Tirado Así Es Vamos A Poner Un Masito Por Acá Vamos A Poner Esto Por Acá Y Esto Por Acá Algo Que De Lo Que Debemos De Tener Cuidado Es De Estas Piedritas Amarillas Tan Rotisimas Uy Creo Que Quedamos En Pate Otra Vez Vamos A Mejorar Esto Vamos A Poner Esto Aquí Mejoramos Esto Otra Vez No Vamos A Poner Esto Por Acá Para Que Le De El Bujo Ahí Tenemos El Bujo Hoy Creo Que Va A Ganar El Uy Si Va A Ganar Vamos A Seguir Poniendo Vamos A Seguir Mejorando Esta Cosa Vamos A Poner Esto Aquí A Ver Tu Rango No Si Tiene Un Rango Alto De Ataca Aunque Esté En Una Esquinita Recuerden Que En El Punto De Esto Es Probar Más Que Nada Porque No Podemos Bajar De Rango Es Es Para Probar Nada Más Creo Que Ganamos Esto Si Ganamos Se Puede Remontar Eso Si El Video Va A Durar Mucho Ya Ni Modo Pero Así Nada Más Para Que Vayan Viendo Para Que Vayan Checándole Cómo 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 Se Da Esto Vamos A Poner Un Masito Por Ahí Uy Buenísima Vamos Bien Si Nos Vamos Bien Ponemos Otro Masito Aquí Checamos El Rango Vamos A Poner Esto Aquí Para Que Nos Mejore El Que Tenemos Y Ponemos Esto Acá Listo Ahora Creo Que Le Van A Hacer Pelea Le Van Hacer Pelea Ahí Ahí El Dado Del Juicio Nos Puede Dar La Vida Pero No Terminamos Valiendo Burger Vamos A Tener Que Seguir Poniendo Dados Por Todos Lagos Para Aumentar Más El El Recoina No es Cierto Para Aumentar Más Esto Los 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 Dados Lunares Necesito Poner Cinco Para Que De La Bonificación Vamos A Ver Que Tal Se Nos Da Me Acuerden Que Mientras Más Dados Nos Maten Más Nos Va Ganar Nuestro Dado Principal Igual Igual Queremos Que Se Nos Lleve Que Nos Carrea Ponemos Esto Aquí Mejoramos Este Mejoramos Esto Vamos Rápido No Ah si Gané WTF Ni yo Me lo Esperaba XD Vamos A mejorar Este Dado Y Este No Me han Salido Muchos Dados De Estos Ya Los Debería De Tener Al 100% Mal Ahí Mal Ahí Del Fuego Uy Ganamos Uy Aquí Ya Se Viene La Recta Final Si Nos Vamos A Ver Esto Vamos A Poner Más Dados Aquí A Ver Creo Que Ya Está Ocupado Todo El Rango Que Puedo Ocupar Vamos A Poner Este Aquí Vamos A Subir Este Dado Y Puede Pasar Lo Que Que Las Posibilidades De Ganar Son Infinitas Uy Uy Ganamos Buena Oh No Manche Que Cardiaco Señores Ya Ni En El Torneo Que Valimos Burger A Nada De Haber Entrado Uff Hasta Aquí El Video De Hoy Señores Nos Vamos Con Una Victoria Ayer Llegamos A Los 421 Sub Pues Fantieron No Se Pero Habíamos Llegado A Los 421 Sub Volvimos A Bajar Bueno Volvieron A Bajar A Los 420 Y Habían Llegado Ustedes Y Ahora Si Señores Hasta Aquí El Video De Hoy Por Cierto También Debo Decir Que Cada Vez Que Acaba El Día Te Dan La Recompensa Del Nivel En El Que Estás Por Ejemplo Si Yo Estuviera En El Rango Número 9 Me Darían Una Un Dado Legendario Con Temática Por Día Creo Que Así Funciona No Creo Que Sea Un Bug Pero Bueno Para Llegar A Nivel 9 Si Es Que Yo Digo Que No Yo Ni Si Esperaba Llegar A Profesional Porque Pensaba Que Iba Haber Una Alta Competitividad Pensaba Estancarme Por Aquí Por El Rango Número 6 Hasta Hasta El 12 Ni Siquiera Podía Pensaba En Poder Llegar Al 12 Y Conseguir Un Dado Legendario Y Conseguir Un montón De Recompensas Nada Más Llevo Jugando Tres Días También Está El Hecho De Que Los Dados También Se Pueden Mejorar Esto Me Recuerda A Chero God No Se Hasta Que Un Punto Se Puedan Mejorar Los Dados Si Hay Alguna Diferencia Vamos A Ver Cómo Se Cambian Aquí Donde Dice Punto Puedes Ver La Diferencia Entre El Nivel 1 Y El Nivel 2 5% A Ver 5% De 260 De 6000 Este Dado Es De Los Más Rotos También Los Dados Con Temática Este También Está Rotísimo Y Este También Esta Cosa Te Mata A Todos Te Mata A Todos Cuando Cuando Está Rodeada De 14 Dados Y Además Metí Cuenta También De Que Todos Estos Dados Son La Mejora De Algunos Este Es La Mejora De Este Este La Mejora De De Este De La Flecha Sagrada Este Es La Mejora De Creo Que No Hay Ningún Ah No Creo Que Este Si Es Único Pero Si Lo Podemos Poner Una Mejora Sería La Y Este Creo Que Si Es Único Porque Se Puede Teletransport Esta Cosa Está Rotísima Señores También Creo Que El Juego Depende Más De Que También Juegues A Abrimos Otra Caja O Me Espero Abrimos Otra Caja O Me Espero Ay Le Dí En Comprar Vale Vamos A ver Que Me Toca No 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 Miren Otro Dado Aumenta Permanentemente El Daño En Diez Al Derrotar Un Objetivo Ese También Está Roto Bueno Están Tocando Buenos Dados Debo Recalcar A De ser Porque Estoy Grabando Vamos A Volver A A Orar Diamantes Aplicar Cancelar Cancelar Ponernos Nuestro Dadito Nuevo Aquí Es Cuando Entro En Un Dilema Sobre No Se Que Tan Bueno Sean Tener Puros Dados Legendarios Creo Que El Juego En Si Se Basa En Crear La Mejor Estrategia Pero La Verdad No Se Señores No Se Hasta Que Punto Este Dado De Nivel 8 Sea Mejor Que Uno Legendario Por Stats Y Por Tanto Funcionalidad Y Todo Lo Demás No Se Muy Bien Y Ya Eso Sería Todo Nos Vemos En El Próximo Video Señores Ahora Si Hasta La Próxima El Video Se Alargo Mucho Y Ahora Si Nos Vemos